¡Hola! De nuevo yo por aquí, estoy súper feliz de recibirlos en esta oportunidad. Siempre es gratificante encontrarlos por aquí y leer sus comentarios. No los haré esperar más, así que veamos la siguiente nota. Juez Concepción Caruancho no se integrará al equipo técnico de Perú Libre. El juez Richard Concepción Caruancho no se integrará al equipo técnico de Perú Libre de cara a la segunda vuelta de las elecciones generales de 2021, tal como circuló en redes sociales. A través de su cuenta de Twitter, la Corte Superior Nacional informó que dicha versión es falsa y que el magistrado se encuentra abocado a sus labores en el primer juzgado de investigación preparatoria del Poder Judicial. La CSN informa que la noticia que viene circulando en redes sociales respecto a que el juez de investigación preparatoria Richard Concepción Caruancho se incorporará como miembro del equipo técnico de uno de los candidatos a la presidencia de la República. Es falsa. El magistrado se encuentra actualmente abocado a sus labores jurisdiccionales y pide a la ciudadanía no dejarse sorprender por noticias que carecen de veracidad. Cabe indicar que Concepción Caruancho está a cargo del control de acusación contra el expresidente Ollanta Humala, la exprimera dama Nadine Heredia y otros en la investigación por los presuntos aportes irregulares que el Partido Nacionalista habría recibido en las campañas electorales del 2006 y 2011. El exmandatario y su cónyuge son investigados por el delito de lavado de activos en agravio del Estado. Ambos se les imputa haber recibido dinero ilícito de Venezuela y la empresa Odebrecht para las campañas del 2006 y 2011, respectivamente. Asimismo, Richard Concepción Caruancho tuvo a su cargo la investigación por lavado de activos contra Keiko Fujimori de Fuerza Popular hasta mediados de enero de 2019, pero fue recusado por la defensa de Jaime Yoshiyama. Confirmado. Luego de las especulaciones, se conoció que el juez no formará parte del equipo técnico. ¿Crees que hubiera sido muy útil su labor ahí? Esperamos tus opiniones en la parte de abajo. Tampoco olvides suscribirte, dejar tu me gusta y hacer clic en la campana de notificaciones. Hasta luego. Gracias por ver este video. Ahora estaré leyendo tus comentarios. También quiero que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Por aquí te dejaré algunos videos. Y si te gusta nuestro contenido, ¿qué estás esperando para regalarnos un me gusta? Ahora sí, nos vemos luego, chicos. Quien les habló fue Génesis Díaz. En la pantalla les estaré dejando mi canal personal. Así que los espero por allá. Nos vemos.